Y el Super Bowl es el trending tope del día. Aquí vemos algunas celebridades que dijeron presente en esta gran fiesta deportiva. Simón Viles con el dueño de los patios. Los ganadores del deporte de los Estados Unidos. Yao Ming presente en el Super Bowl. Usher presente en Houston. Mark Wilder espera la victoria de los Pats. Lil Jon y su amor por los Falcons. Kaka estuvo en primera fila para la final de la NFL. Giselle Vonchen, la esposa de Tom Brady, líder del New England, protagonizó un eufórico festejo. Tras el triunfo de Patrios que se hizo tendencia en las redes. Veamos. Wow, de verdad Giselle está muy emotiva con este triunfo. La vemos festejando en la discoteca ya que su esposo es uno de los que está en la grada, perdón. Su esposo es un fanático nato de ellos y vemos que disfrutaron todos sus juegos. Además que este es uno de los juegos más importantes de los Estados Unidos. Sabemos que cuando viene el Super Bowl todo, todo se paraliza. Otros famosos como John Travolta y Elton John también estuvieron presentes. Veamos. Nosotros seguimos con el top 10 de los mejores comerciales del Super Tazón 2017. Así que no te muevas. ¡Vamos! ¡Vamos! Katie, 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 Katie. Romance the rainbow, taste the rainbow. Yo, some people think it don't make sense that I'm a horse whisperer. Fancy prance, yo. But you know what else don't make sense? Bye. I mean, it's good for you, but still somehow tastes amazing. Sideways, fancy prance, you heard? Yeah. Clippity-clop, clippity-clop. Yo, I just whispered all of y'all. Too easy. Bye. Five calories, antioxidants, and tastes amazing. None of this makes sense. Big Mac, Mac Jr., Grand Mac 2. That's three Mac sizes made just for you. So no matter where you might be at, there's a Big Mac for that. Big Mac for that. Shoot game inspired. Views keep getting higher. Big Mac for that. Got that old school flow. You just came into some deal. Big Mac for that. Oh, you got a fresh fade. Close the big deal today. Oh, it's a Big Mac for that. You got a tax back. Oh, can you freeze it like that? It's a Big Mac for that. Uh, beat the boss. Yeah. Need that special sauce. It's a Big Mac for that. Wait. There's three Big Macs for that, actually. Let's go. Won the game. Gain some fame. Got a name. It's a Big Mac for that. Oh, found your keys. Hit some threes. Love melted cheese. It's a Big Mac for that. Whoa. Juicy, cheesy, iconic Big Mac. Now in three sizes, but only for a limited time. B-I-G. M-A-C. Get it. Man, I'm loving it. Ba-da-ba-ba-ba. This is a kangaroo. If you see everyone at a party, it's a good party. Because at Yellowtail, we believe in fun. We believe if your wine needs to breathe, you should take it outside for some fresh air. We believe in Ellie Gonzales. Hi. Hey. Uh, want to pet my roux? Sure, I'll pet your roux. And finally, we believe in this. That's Yellowtail. How is it that johnmalkovich.com is taken? Somebody already snatched it. But I'm him. The collection is called John Malkovich. This is a nightmare. I really am him. There is a film about me being me. Isn't it a movie about other people being inside you? Sure, why not? I need johnmalkovich.com. Who has it? What the f*** is going on? How the f*** can you be John Malkovich? Dear Mr. Malkovich, guess who? What the f*** question mark? What the f*** underlined is going on? Sincerely. Also, John Malkovich. You know what? Impresionante estos comerciales, ¿verdad? La producción alucinante. Y es verdad que es muy importante cuando estos anunciantes se pautan para esta hora porque el Super Bowl es el evento que mueve a los Estados Unidos. O mejor dicho, lo paraliza. Estar en ese momento, poder poner tu comercial en ese momento del Super Bowl. Imagínate la cantidad de dinero que cuesta y lo importante que va a ser repuntar tu marca. No se pueden quejar de nuestro resumen del Super Bowl. Si no lo viste, ya puede encontrar toda nuestra página del Venezolano TV. Y si no, también puedes ver el Super Bowl por acá, por Chic Magazine, porque hemos pasado todo lo mejor del Super Bowl. Y seguimos con nuestra primera invitada, Isabel Castro, atleta, presentadora de TV, host y creadora de la marca P.K.2 Fit. Bienvenida, Isabel. Gracias, mi amor. Norma, gracias. Muchísimas gracias por la invitación a tu programa. Feliz de tenerte aquí. Además que ahorita pienso que esto del mundo fit ahorita es tan importante. Súper importante. Estás en tu mejor momento, como diría yo. Sí, caí en una buena época, una buena generación, donde realmente lo que me guste hacer, tengo la suerte de que disfruto mi pasión y mi estilo de vida. Y bueno, ya que está de moda, buenísimo. No me siento tan sola. Exacto. Más que tienes más de 10 años en este ámbito, ¿no? En este mundo. Sí, tengo más de 10 años dedicado a lo que sería el mundo de la vida fitness antes de que se pusiera de moda, como siempre tuve esa... Más que la moda, pienso que es un estilo de vida, ¿no? Es totalmente un estilo de vida que me encantaría. Que todos los días se sumaran más personas, cambiaran no solamente sus hábitos alimenticios, sino que se dedicaran un poquito a sí mismos. O sea, muchas veces yo sé que el trabajo, los niños, el esposo, uno dice que no tiene tiempo, pero créeme que si uno se organiza y no le das prioridad, imagínate, a ti mismo. No, a ti mismo. O sea, es un minuto, un ratito que usas para ti, para tu calidad de vida, para sentirte bien, tanto por dentro como por fuera, créeme que tu vida va a cambiar. Entonces vas a tener un estilo de vida totalmente diferente y tus pensamientos van a cambiar completamente. Tengo entendido, Isabel, que también fuiste presentadora de TV. Ah, sí, bueno, en Venezuela, muchísima gente me conoce porque he estado toda la vida en el mundo de la televisión, he estado en todos los canales de televisión en Venezuela. El último fue el magazine Portadas, que es muy conocido en Venevisión y daba la sesión de ejercicios allí todos los jueves fitness y los martes también. Entonces siempre me orientaba a todas esas amas de casa que estaban allí pendientes con los ejercicios, entonces siempre me sintonizaban y mientras estaban en su casa haciendo sus labores, pues también entrenaban. Además que si tú das unos consejos que sean súper puntuales, porque yo pienso que hay mucha gente que entrena, mucha gente que hace dieta y no da donde tiene que ser. Llevan cinco meses haciendo dieta y no adelgazan. Es una cosa impresionante. Exactamente. O llevan también, van, no, yo llevo tres años en dolinas y el cuerpo es el mismo cuerpo. Exactamente, tú dices, ajá, estás yendo, pero ¿a qué, verdad? ¿A qué estás yendo? ¿Cuál es el consejito, Nuga? Bueno, mira, número uno, uno tiene que quitarse esa idea de que hacer dieta es aburrido, de que hacer dieta es pasar hambre, que hacer dieta, o sea, la palabra dieta, o sea, todos tenemos una dieta. Que sea buena o que sea mala, esa es la cosa, ahí está el detalle. Lo que tenemos es que estar conscientes de qué es lo que necesitamos nosotros, depende de las actividades que realicemos y a eso adaptarlo a un plan de nutrición que te satisfaga, que te haga sentir bien, con energía, que no digas, wow, qué fastidio una dieta, sino que, bueno, primero asesorarte con una persona que esté capacitada. Para darte todas esas guías que tú necesitas, primero tienes que acudir, bien sea un nutricionista o quizá un personal trainer que esté certificado y que sepa cómo hacerte como un pequeño análisis de tu composición física, como por ejemplo, uno, la mujer, lo primero es que quiere saber el porcentaje de grasa, cuánto tiene, ¿verdad? Además que muchas personas dicen, ¿qué dieta estás haciendo para hacerla? Y tienes que tener en cuenta que cada persona es distinta. Es diferente, entonces lo primero que debemos conocer es cómo estamos nosotros ahorita, cuánto está nuestro porcentaje de masa muscular, cuánto está nuestro body fat, cuánto está nuestro porcentaje de grasa, qué es lo que debemos trabajar, mira, yo quiero aumentar masa muscular, no, mira, yo quiero tonificar, no, mira, yo me quiero quedar flaquita pero dura, no, mira, yo sí quiero ponerme papeada, o sea, porque todo el mundo tiene, ¿me entiendes? Tiene diferentes necesidades. Y a ti te gusta verte de una forma, a esta persona le gusta verse de otra forma, quiere decir que la alimentación y la dieta para cada uno es totalmente diferente, de repente tú tienes un trabajo muy diferente, la otra persona que gasta muchísimas más calorías, obviamente su dieta va a incluir muchísimos más carbohidratos, va a ser totalmente diferente a otra persona que sea sedentaria o que esté todo el tiempo bajo en un escritorio, ¿verdad? Porque obviamente su trabajo no requiere un gasto energético tan fuerte como una persona que trabaje haciendo actividad física, entonces todo eso lo tenemos que tomar en cuenta a la hora de elaborar tanto un plan de entrenamiento como un plan de alimentación. Y háblanos, hablando un poquito de la alimentación, de esos dulces que son divinísimos y son cero culpas. Bueno, ya los vas a probar porque yo te traje unos Brawny Power para que te cuides el dulce porque, yo no sé ustedes, pero es que yo soy adicta al dulce, o sea, yo soy súper adicta al dulce. Bueno, todo el mundo que me conoce sabe que el chocolate para mí, o sea, me lo tengo casi que meter en las venas en los días difíciles de la mujer, o sea, si yo no como chocolate, literalmente mato gente. Entonces, cuando yo decidí cambiar mi vida de fitness a bodybuilding, que es como quien dice, wow, la parte más extrema, porque todo el mundo sabe que una preparación o una dieta de físico-culturista ya es una cosa normal, es algo de loco. O sea, eso que le quitan el agua a la gente, que le quitan todos los carbohidratos, que no puede comer ni siquiera fruta, imagínense que es algo tan natural que una fruta, pero eso es obligatorio para la gente que practica una disciplina, como es el físico-culturismo, porque llevamos nuestro cuerpo al extremo completamente. Cero grasa, cero agua, o sea, porque es para un fin, para una competencia, no es que todas las personas tengan que tener ese estilo de vida. Entonces, yo dije, Dios mío, ¿cómo yo voy a aguantar esa dieta sin comerme un postre? Yo me mato, o sea, no voy a poder. ¿Dónde podemos encontrar tus dulces, Isa? Bueno, yo tengo una página en Instagram que se llama arroba peca, en letra peca, un 2 en número, pecaosfit, y mi cuenta es arroba pequis, con K-A latina, power, pequis power, y yo siempre ahí estoy posteando porque todas las semanas saco un postre diferente, todos los días digo, wow, hoy voy a hacer esto, y como siempre hay productos nuevos, ahorita sale de repente, ah, la quinoa, hoy se puso la chía de moda, hoy se puso la linaza de moda, entonces uno siempre tiene que estar como quien dice. Bueno, Isabel, muchísimas gracias por acompañarnos, al regreso más de nuestros consejos chic, Laura Estrada nos trae unos tips buenísimos para tomar más agua. Yo soy Norbizaba, no te despejes de la pantalla más chic de la televisión.